¿Cree usted que la familia Arroyuela corre peligro de muerte al estar denunciando a esta metamafia? Bueno, yo creo que eso es algo que creemos todos. Claro que sí, igual que corren peligro otras personas que están denunciando otros tipos de corrupción, como el juez Fernando Presencia, que está sufriendo también acoso por denunciar estas circunstancias, pues por supuesto corre peligro. Yo creo que la única forma de protegerse ante esto es continuar con la difusión, porque la propia difusión es la que protege. Si te das cuenta, Jesús Ángel, el expediente de Arroyuela cada vez está teniendo más difusión, gracias a los propios Arroyuela y gracias a los medios que le estamos dando difusión, cada vez está más en la calle, cada vez la gente de la calle conoce más sobre el expediente de Arroyuela, y lo que hay que intentar es que haya la presión social para que esto se investigue. Que se investigue, porque nosotros no sabemos la realidad de esto, nosotros nos guiamos de la información que se va sacando, pero la información que se va sacando no es información de esa que nos sacan muchos medios y nos hablan de exclusivas que no son capaces de demostrar con documentación. Aquí te hablan de información y te presentan el documento, y si no tienen el documento, no te dan ninguna información aunque tengan la información. Esa es la gran diferencia.